¡Let's go! por mercado Pau así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda entonces rápidamente nos dirigimos a PauStore.com que es ahí donde podemos recargar estos diamantes y si ustedes se dan cuenta por acá nos dice que podemos obtener 100 pesos de descuento por lo tanto esto es algo bueno la verdad hay que aprovechar esta oferta y por acá tendremos que iniciar la sesión pues en Free Fire acá puedes iniciar tocando pues el logo de Free Fire o el icono del juego de Free Fire y acá te dirá que puedes iniciar la sesión mediante Facebook o por ID del Free Fire pero acá no pasa absolutamente nada si tu cuenta es por Google o por otra red social acá funcionará correctamente igual entonces vamos a seleccionar nosotros por el ID y acá pegamos nuestro ID de nuestra cuenta de la cuenta que en donde vamos a recargar los diamantes así que una vez por acá vamos a pegar el ID bueno yo voy a pegar el ID de mi cuenta así que ustedes confirmen bien sus datos de sus cuentas de Free Fire donde van a realizar la recarga y una vez confirmado le dan en continuar y acá lo que tendrán que hacer es dirigirse en pago donde está el logo de Mercado Libre o Mercado Pago y en este caso como ustedes se dan cuenta por acá nos dice llévate 100 pesos utilizando el cupón Garena MP al ingresar con tu cuenta de Mercado Pago por lo tanto acá necesitas tener tu cuenta de Mercado Pago ya pues creado anteriormente y por acá nos dice que sólo se puede aplicar el descuento gastando más de 200 pesos por lo tanto para la recarga de acá será la de 2180 diamantes que nos salen 379 pesos mexicanos ahí sí aplicará el descuento pues de estos 100 pesos por lo tanto estarás pagando 278 pesos así que seleccionamos eso y una vez estando por acá completas estos datos y una vez completado por acá le das en proceder al pago que por acá te estará llevando a la cuenta de Mercado Pago donde ahí realizarás el pago para que se te haga este descuento de 100 pesos donde tendrás que ingresar el código de Garena MP así con las mayúsculas como está el código para que pues te puedan realizar este descuento en tu compra así que pues cuando estés en tu cuenta de Mercado Pago te aparecerá a la hora de pues de pagar te dirá si que pues si tienes algún código para canjear esto o un cupón entonces utilizas este cupón que dice Garena MP y así lo ingresarás para que pues te puedan realizar este descuento en tu cuenta de Mercado Pago y en minutos o bueno en segundos ya te llegarán estos diamantes rápidamente en tu cuenta de Free Fire donde hayas recargado esto así que espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo